El vino de mi suegra Malo, malo, malo Puta me dijo grita Silencio Hola soy Nacho Pop Y como esta terminando el 2015 vamos a revisar Los 20 mejores chistes del año Hola que tal Soy Nacho Pop catador de vinos Tu sabes cual es el vino mas malo? El vino mi suegra Si usted no tiene que salir Porque mi suegra También es la suegra de Eduardo Ni que yo me como a la señora No puede salir en serio Te voy a ir con chala Bueno me saco la wea de chala Tengo hongo En el colegio menense el mentiroso Cállate Eduardo Tu no vas al colegio Apaguen la wea por favor Apaguen los teléfonos estamos grabando acá Soy una artista Vamos? Primer acto La familia Díaz van en helicóptero Segundo acto La familia Díaz pasan un avión Díaz Los clóteres Los clóteres también se vuelan y nos pasan volando en el campeón Y con peluca no? Vamos a estar en general relajes Habia una pareja conversando Y la mujer le dice al hombre Mi amor tu crees que tu es gorda? Siiii Ay nunca me dices cosas dulces Y para qué? Para que te la comai? Guadona Pazel Ohhh Una cara Cual es el pez que llega al ultimo? El delfín Esa mala el pez Ustedes saben cual es el papá del príncipe azul? El Blue Rey Te lo juro, yo voy a poner... ¡Ay! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¿Cómo quiere un pato a otro? ¿Para toda la vida? ¡Ese chiste, sácalo! Me molesta el pico en el ojo aquí, ¿ah? Bueno, y eso fue Hola Soy Nacho Pop con los 20 mejores chistes de fin de año Qué bueno que terminó el año, porque así pudo controlar mi ira Nacho estaba a once ¿A once? Sí, gracias a ti también ¡Oh! ¡Puta la hueá! ¡Programa de mierda! Voy a tener que seguir con la ira y ese animador Eduardo Fuente Guadón y la conch y si le gustaron los chistes pon me gusta aquí abajo y si no, te modé la barricón No, pero...